¿Qué esperas, hija? ¿Se te va a enfriar? Sí. Buen provecho. Buen provecho. ¿Separaste algo para los chicos? Cada vez es lo mismo, cada vez la misma historia a la hora de la cena. No quieren, no quieren nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Los obligo a comer o qué? Ah, sí, ya hizo algunas compras, seguro ya cocinó algo. Oguljan, ¿Ome regresó a casa? No, papá, sigue con esa chica. No puede ser. ¿Esa niña no tiene padres? ¿Vive sola o qué? Tiene una hermana, pero no le importa. ¿Qué puedo decir? Mi tarjeta ya no tiene saldo. Está bien, hija, te daré dinero mañana. Ya sé por qué se te acaba tan rápido el crédito. ¿Les pagas a ellos también? Sí, a veces les pago. Ah. Mamá, Kadir te dio algo de dinero. Vamos a regresárselo. Zengul, ¿por qué te dio dinero, Kadir? Bueno, papá, Kadir nos dio dinero en el hospital, en caso de que lo necesitáramos. Ya no queda dinero. Me lo gasté. Tuvimos muchos gastos. ¿Qué gastos específicamente? ¿Eh? Yo tenía seguro médico y eso cubrió el hospital. ¿En qué gastaste el dinero? No me mires así, mejor dime, ¿en qué lo gastaste? Está bien, papá, cálmate. Pero en serio, mamá, dinos en qué lo gastaste. Tengo mucha curiosidad. Bueno, saben que estuve en el hospital y no pude trabajar, o sea que no gané nada de dinero. Había que pagar los abonos del refrigerador y la televisión. Así que lo pagué con el dinero de Kadir y mis ahorros. Fue una emergencia. Pero Nebat me debe dinero. Así que en cuanto me pague, le regresaré a Kadir su dinero. No te preocupes, no lo olvido. No puede ser que hagas eso, Zengul. ¿Cuántas veces es lo mismo? ¿Cuántas veces, Zengul? Vas y compras una televisión y un refrigerador con el dinero de esos pobres niños. Su dinero está pagando los abonos, ¿verdad? Te juro que me las vas a pagar. Te voy a enseñar lo que es gastar el dinero de otro, Zengul. Papá, cálmate. Está bien, ella le va a pagar. Si no lo hubiera preguntado, no me habría dicho. La conozco bien, sabes cómo es. Papá, ven a sentarte y cálmate. Además, ¿qué culpa tiene la televisión? ¿Por qué la vas a romper? Por favor, siéntate y cálmate. Me voy a divorciar de ti, Zengul. Nos vamos a divorciar, te lo juro. Me has llevado al límite. Está bien, vamos a divorciarnos, vamos a divorciarnos. No me amenaces, que nadie te obliga a quedarte. ¿Quién se cree al amenazarme? Satisfechos, niños. Se acabó esta familia. ¡Suscríbete al canal!